Marchando a pies también en vehículos, cientos de personas paralizaron la autopista Duarte. Exigen que apaguen las cinco chimeneas de la minera Falcon Bridge, ya que la misma es la responsable, según ellos, de varias enfermedades. Según los manifestantes, las comunidades están arropadas de humo negro tóxico que envenena a la gente y los cultivos. Un contingente policial comandado por el coronel de la plaza en Bonao y vehículos policiales forcejearon con activistas quienes no se dieron siquiera ante varios disparos de bombas a quemarropa. ¡Cabla, cabla! ¡Cabla, cabla! ¡Cabla, cabla! ¡Cabla, cabla! ¡Cabla, cabla! ¡Eso se llama Perú! ¡Es que eso ya tiene Flo truepa! ¡No hay un necesario, un esmuda inteligente! ¡No hay un necesario, un esmuda inteligente! ¡Recuérdese! ¡Recuérdese que el sueldo que usted gana se lo pagamos a nosotros! ¡El sueldo que usted le gana se lo pagamos a nosotros! ¡No quiere fingir, ah!